Quiero que no se dejen llevar por las apariencias, y esto grábense en su cabeza, porque muchos técnicos son una basura. El cliente le dice, miren, mi ventilador se amarra después de un rato, y el vato lo prueba y lo conecta y el ventilador está trabajando. Va y le echas aceite y lo vuelve a regresar. ¿Para qué hacen esa porquería? Mira, esa cosa no te sirve para nada. Pueden checar mi lista de reproducción del canal y ahí van a encontrar cómo cambiar los bujes. Solo son 16 pesos a 20 pesos de bujes. O sea, no puede ser que no puedan invertirle eso sabiendo que le pueden sacar al cliente 250, 300 pesos por un cambio de bujes. Entonces, ¿por qué son tan mierdas? O sea, eso es lo que yo quiero que ustedes me entiendan. Pero, miren, si un ventilador está trabajando, o si ustedes lo compraron en la chatarra, lo desecharon por algo. No creas que lo desecharon porque dice, ay, mira, mi ventilador está trabajando, lo voy a botar a la basura hoy. No. Literal, no. Si lo desecharon es por algo. Entonces, hay que revisarlo. A menos que los bujes estén nuevos, no los cambien. Pero que estén nuevos. Si los ven un poco desgastados, cámbienlos. Porque los ventiladores son un poquito engañosos. Entonces, tú podrás ver un buje que se vea nuevecito y te va a salir malo. Entonces, vas a quedar mal con el cliente. Yo me pongo a pensar, miren, yo me arreglo como 20 ventiladores en un día. Y yo quiero que ustedes se pongan este ejemplo. Miren, yo cobro 250 por un cambio de bujes. Vamos a poner un ejemplo que todos fueran cambios de bujes, ¿no? Porque, pues, algunos son un poquito más. Pero, bueno, vamos a poner que sean un cambio de bujes. 250. Por ahorrarme 16 pesos. Que a mí, bueno, a mí me salen 16 a 14 pesos. A mí me salen de los bujes. Depende de cuando compro por mayoreo. Entonces, imagínense. Yo por ahorrarme 16 pesos. Voy a volver a desarmar el ventilador. El cliente va a venir y me va a gritar de cosas. No mames. O sea, qué pendejada. O sea, yo sé que mucha gente se enoja porque digo groserías. Pero es que es la verdad. O sea, es que hay que hablar. Bien. Porque si tú les dices. Ay, no. Creas un chingo de técnicos basura. Como hay. O sea, literal. ¿Por qué creen que tengo tanto trabajo? Y literal. O sea, quizá tendría más. Pero ya a veces no me doy abasto yo solo. Termina todo. Pero, o sea, como yo les digo. Si quieren tener trabajo siempre. Tienen que hacer su trabajo bien hecho. Y también. Como lo están haciendo bien hecho. Tienen que cobrar. Como si lo estuvieran haciendo bien hecho. Entonces, ustedes cobran bien. Y los bujes salen del mismo cliente. Y tú ganas tu buen dinero. Entonces, no tienes por qué estar metiéndole bujes usados. De que, ay, mira, a este le quedó un buje. Lo voy a guardar. ¿Qué porquería es eso? Bota los pinches bujes. Una vez que los salen. Bota los alquilos. Y no le quieres perder tanto. De todas formas. Se te van juntando. Y yo he vendido cubetas llenas de bujes. Al fierro viejo. Y saco algo de dinero. Entonces. Pero no. El cobre a los motores que no me sirven. Se los saco. Y la verdad. Entre fierro y cobre. Prendo un chingo. Y me gano un chingo de dinero. Ya cuando veo. Luego. Junto bastante. Tengo tres mil, cuatro mil pesos. En fierro y en cobre. Y en aluminio. Y en todo eso. O sea. Está bien. O sea. Digo. Es un dinero extra. ¿No? Por algo que tenías ahí amontonado. Pero. Pues siempre cambien bujes. Aunque ustedes vean. Que el puto ventilador. Este ventilador se amarra. Después de un rato. Y está trabajando. Ustedes lo puedes ver. No está amarrado. Pero se amarra. Cuando empieza a trabajar. Aunque ustedes no lo sientan amarrado. No significa que no esté amarrado. Cambien bujes. Siempre cambien bujes. Se los repito. Como mil veces. Para que lo hagan. Porque. Ahí es. Que la verdad. Aquí me llega gente a diario. Que me dice. Es que mira. Lo mandé a arreglar. Y no le cambiaron los bujes. Me dijeron que se los iban a cambiar. Y se paró al otro día. Entonces. Son porquerías. Tú mismo te quemas. Tú mismo te quemas. Y vas a decir. Clientes siempre van a haber. Sí. Pero. Van a haber menos clientes. Si trabajas mal. Menos clientes. Te lo puedo asegurar. Y va a llegar el día. Donde no vas a tener clientes. Y vas a andar ahí. Deseando tener uno que otro cliente. Y no vas a tener. Por pendejo. Porque. Por ahorrarte unos putos pesos. No son caros los bujes. Aunque te salieran en 50 pesos por buje. Que no te van a salir. Te conviene. Te conviene chingaos. Y no es así. Te salen bien baratos. Tan regalados los bujes. Y es dinero rápido. Yo en un cambio de bujes. Me lo hago en 10 minutos. 20 minutos. Depende del ventilador. Hay ventiladores que se ponen un poquito más de mamones. Y cuesta un poquito más. Pero literal. 10. 20 minutos. Por 250. 300 pesos. No memes. Con madre. Ayer arreglé uno en menos de 5 minutos. Y me gané 300 pesos. O sea. No memes. 300 pesos. En ese tiempo. Está con madre. Está bien. O sea. Yo digo. Para un técnico. Pues. La mayoría de la gente. Ni pensaría ganarse eso. O sea. Imagínense. Las personas que ganan. Un sueldo. 200 pesos en un día. Por todo un puto día. Casi 12 horas de trabajo. O sea. No memes. Y. Y. ¿Por qué son así? O sea. Por ahorrarse unos pinches pesos. Sí. Vamos a ver. Si te arreglas 20. Da 20 pesos. Ya te ahorraste un chingo. Sí. Pero. Ya te quemaste. Ya te quemaste con esos 20 clientes. Y así diario. Entonces. No. No hagan esas porquerías. Cambien bujes. Quieren ser buenos técnicos. Cambien bujes. A menos. Si van a estar viendo mi contenido. Quiero que siempre cambien bujes. Aunque el ventilador venga trabajando. Cambien bujes. A menos que lo vean muy nuevo. Pero. O sea. Que lo comparen con un buje nuevo aquí. Con el buje nuevo de ahí. Y la flecha que esté nuevecita. Solamente así. Déjenlo así. Si quieren. Pero si no es así. Cámbienlo. 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 Cámbienlo.